En el capítulo 2, también los versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido a tesoras para ti mismo. No, irá para el día de la ira, lástima de ustedes. No se convierten al Señor Jesucristo. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna es el Señor Jesucristo, la cual está en nuestros corazones. A los que perseverando en bien, en bien hacer, buscan gloria, alabanza, tal vez no delante de ellos, honra, inmortalidad. El mensaje lo tenemos en el versículo 6, que hemos leído en este otro mensaje. El mensaje que Dios nos concede oírle en esta acción de gracias por las conferencias hace un año. Así estamos sabidos que estas reuniones especiales son acción de gracias por las conferencias realizadas hace un año. De ellos hacen memoria y han invitado primeramente al Señor Jesucristo, porque Él es el invitado de honor en oración a Dios. Porque se acuerdan que en el Evangelio según Juan 2, unas bodas en Cana de Galilea, fue invitado el Señor Jesús y sus discípulos. Que era una gran invitación primeramente a Él. Los que invitados, Jesucristo, uno de ellos, el primordial, y ahí sus discípulos. En estas reuniones también le han pedido nuestros hermanos y hermanas, ahora, la presencia de Dios, cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces, me impulsa mi corazón por el Espíritu Santo, la paga de Dios. Dios, sí, Él paga y me ha alegrado con su paga. Así a nosotros, tanto a hombres como a mujeres. Gracias a Dios por esa paga que Él nos da. Como estamos leyendo, vida eterna es el Señor Jesús. No es hasta que dejamos de existir aquí y allá lo vamos a gozar en los cielos, ¿no? Sí. Él es la vida eterna, cada uno de los que han creído. Hombres y mujeres. Ahí está Cristo dentro de nuestro corazón. Él es la vida eterna. A los que perseverando en bienhacer, buscan gloria, alabanza a Dios y honra inmortalidad. Es el resultado primeramente de esta paga que paga Dios en gozarnos, en alegrarnos. Él no se queda con nada. Él de una vez paga a cada uno, a cada una su obra. es lo que vamos a oír. Él paga las buenas obras. Él no se queda con nada. Y a mí me ha sido útil, hermanos y hermanas, personas que están con nosotros, de los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. es duro para ellos, tanto hombres como mujeres. Y yo estaba viendo en las Escrituras que los tengo en mente, los versículos y los capítulos. Póngale que los hechos de los apóstoles, capítulo 13, versículo 11, se me acuerdo que Dios le pagó a un hombre que empezó a estorbar ahí la predicación del Evangelio a un procónsul. ¿Sí? Ahí estaba él oyendo el Evangelio, pero se colocó un hombre y empezó a estorbar. y entonces Pedro en ese tiempo apostólico también ahora le dijo quedará ciego. Así le pagó Dios a ese hombre que estaba estorbando. Ahí nada que ver Pedro con él. Fue dura la paga porque el hombre quedó ciego. Sí, solo les hago recordar. Fue dura esa paga. También fue dura esa paga porque era, fue una mala obra de haberse colocado en medio para que no oyera el procónsul. Bien, bien, exactamente el Evangelio. También en los hechos de los apóstoles, capítulo 5, anunció que ahora Ananías, el hombre vendió un terreno y lo tenían que llevar a los pies de los apóstoles, pero le quitó una parte y ahora dijeron los apóstoles no has mentido a los hombres. Uno puede mentir a alguien, no has mentido a los hombres sino a Dios y Dios se dio cuenta de la mentira y al oír este hombre así, un gran poder de Dios en los apóstoles en ese tiempo apostólico dejó de existir el hombre. Sí, fue la paga la muerte físicamente. Así le pagó Dios. Sí, también el lapso de dos horas entró la esposa y lo mismo dijo cuando se habían puesto de acuerdo a la maldad también ella murió. Así los castigó Dios, así les pagó a causa de la mentira. Hoy día también él paga por la mentira que hacemos. Póngale un enseñador mentiroso y mentiroso, un evangelista mentiroso y mentiroso no va a morir físicamente, ¿no? Leamos ese texto y ahí nos vamos a concretar en las buenas obras. Dice el Salmo 63. 63. Aquí sí se los voy a leer esto porque tanta juventud que ha anhelado a predicar el evangelio y pues yo le estaba diciendo a un hermano que los que vienen de Guatemala ellos no los conocen se vienen así y cuando vienen acá dicen que son predicadores y dejan la esposa allá y a la joven a la mujer le dicen que no son casados que son solteros esa es mentira y la mentira es castigado en nuestro tiempo no físicamente 63 el Salmo versículos 11 pero el rey se alegra en Dios Jesucristo será alabado cualquiera que jura por él como ese tiempo se admitía el juramento ahora hemos dicho a las jovencitas que cuando son solicitadas por un joven soltero que no diga eso yo le juro que si me voy a casar no si el señor permite oremos dice la joven que no está jurando en el tiempo de la ley se juraba dijo el señor no juréis ni por el cielo ni por la tierra sino sean vuestras palabras si, si, si sean vuestras palabras no, no, no a mí me pasó porque yo tardé seis años ser soltero me dijo una joven yo voy a orar por usted ventura dijo pero yo no pienso casarme habló verdad para que va a ser uno ahora una cometer necedad yo me tuve que abstener de ella ya no seguir no, no no pienso casarme están hablando verdad porque la boca de los que hablan mentiras serán será será cerrada porque no cita su him le dijeron a un hermano ay no hermano si yo estoy privado tengo cíper y fue un cíper cierra y fue y dice hermano entonces es privado ese hermano si alguna hermana buenas comidas hace para el pueblo de Dios pero comete mentiras también ya nos pasó a nosotros mejor nos comunicamos con los hermanos a a decirle a la hermana que entrara a la carne fuera a oír la palabra de Dios porque muy mentirosa pues había que hablar verdad verdad como dice la carta del apóstol Pablo a los efechos 420 al 29 habla verdad cada uno con su prójimo vamos a hacer lo posible y pues entonces hoy día no no va a morir físicamente un hermano una hermana sino su castigo es ya no actuar en la obra no puede disponer no puede hablar no puede apoyar lo que podría hacer es tomar una un trapeador o una escoba allá en Guatemala en las cojeras barrer una hacha para rajar leña eso le va a ayudar va a hacer su restauración pero mire pues va a tardar con el cíper en la boca por la mentira así paga Dios a los mentirosos ya están oyendo de que los jóvenes yo le estoy diciendo al hermano mejor que viene uno más allá de Guatemala que traiga una azucar de allá como está su testimonio por supuesto que decía el hermano que allá los cortan y comienzan perseverar pero es bueno una azucarta que den fe los ancianos de su conducta allá más que suficiente hermanos por este lado más que suficiente por este lado hermanas y ahí nos concretamos en las buenas obras él lo paga él no se queda con nada proverbios 19 comencemos acá proverbios 19 gracias a Dios es el libro de proverbios dice de esta manera 19 versículo que dice también el 16 y 17 el que guarda el mandamiento guarda su alma o su corazón más el que menosprecia sus caminos morirá a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar eso es lo que vamos a ver en los minutos que voy a tomar hermano y hermana que bendición por eso todo hermano toda hermana se ha esmerado ahora pensar como dice aquí el que da al pobre vaya son personas tanto hombres como mujeres verdad pero si nos elevamos un poquito más nuestra nuestra mente se piensa en el salmo 41 verso 1 o el salmo 40 pero ahí dice bienaventurado feliz dichoso el que piensa en el pobre es Jesucristo hermanos y pasa lunes martes miércoles jueves viernes sábado y dice usted con su esposa ya mi hija mañana ya es el día del señor porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros siendo el rico se hizo pobre para que con su pobreza fueses enriquecidos es dichoso dichosa feliz una hermana un hermano que piensa en el señor Jesús pensamos en él ahora parte de él como dijo Pablo por el Espíritu Santo a los Gálatas capítulo 6 solamente que te acordéis de los pobres de los afligidos de las angustiadas en este recorrido decían unos hermanos llévense un sobrecito para doña Flor y doña Marta hace dos tres días yo lloré por no aguantar hermanos por la ausencia hermano Rogelio y su esposa en el avión como que voy saliendo yo buscando el baño pero a veces los tenía delante o a veces atrás y los contemplaba pero ahora no hermanos me acuerdo que en las conferencias acá siempre él estaba por este lado y su servidor por el otro lado entonces aparte ahora de los pobres y yo siempre me acuerdo del texto de proverbio 12 10 el texto dice de esta manera el justo cuida la vida de su bestia entonces el justo es un hombre consciente es un hombre liberal generoso y que cuida todos sus animales con su comida su bebida si son animales domésticos ahí están pero ahora que visité la asamblea del centro de la máquina en la puerta de la casa de un hermano y su esposo está una palangana de plástico y tiene concentrado y en otra palangana hay agua y yo leí esto es para los perros dijo que están en la calle que ven a comer mire como el hombre piensa en los animalitos ese hombre ese hermano y esa hermana son bendecidos hasta donde yo conocía a un gasolinero hombre dueño muy adinerado recogió un hombre de la calle y le dijo ahí te vas a sentar todos los días te vas a comprar tu ropa y tu comida y tu cuarto para dormir solo que él se transmitó no supo agradecer pero el hombre le tuvo paciencia porque el que él recogió un día le dijo eran a las siete y media de la mañana ya tengo hambre tú le dijo al patrón no he comido nada y ahora serás tú le dijo verdad pero el hombre aguantó no lo sacó no lo retiró entonces no estaba agradeciendo él ya quería mandar ahí y hermanos a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar veamos el texto comencemos ahorita hebreos capítulo 10 no es el capítulo 6 de a los hebreos dice la palabra de Dios ahora a los hebreos dice así de esta manera el 6 y versículo 9 el 10 porque Dios no es injusto no hermanos ay Dios por eso le amo dice las frases del himno por eso lo amo le amo para dice Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado así a su nombre sabiendo habiendo servido a los santos y sirviéndole a un es tiempo presente sirviéndole a un y que él es justo y él es muy justo gracias a Dios que en el antiguo testamento hubo una descendencia de los justos comenzando desde Abel hasta Juan el Bautista José de Arimatea y Nicodemo actuaron con justicia y entraron osadamente a pedir a aquel cuerpo herido lastimado que hubiera un valor porque eran justos el otro José que se iba a casar con la joven María la madre que iba a ser madre del Señor Jesús dice que él era justo y por eso no quiso difamar a María es una descendencia de justos gracias a Dios entonces Dios así quiso que ellos hicieran fue Dios el que movió sus corazones porque Dios ha sido ejemplo de la justicia por eso Cristo les ha dicho por parte de Dios según Hebreos 1 6 al 9 amó la justicia Cristo amó la justicia hermano que bueno es amar la justicia Cristo amó la justicia entonces traemos a nuestra mente el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 Dios miró que Adán y Eva se taparon su desnudez con hojas de higuera y la hoja de la higuera se marchita por el sol y se pudre por el agua viene Dios y les hace túnicas de pieles verdad y les hace ahora vestidos para ellos que aguantaban el sol aguantaban la lluvia y Dios podía ser glorificado ahora por aquel pueblo de la manifestación de Dios con Adán y Eva la justicia de Dios es justo bueno usted dice hermano hermana ustedes nosotros lo entendemos que esa época ese momento Dios accionó como un padre bueno ver a que hay a sus criaturas la lucha el esfuerzo y que la hoja de la higuera representa las buenas religiones en el mundo pero no cúrenla de la vergüenza de un pecador de una pecadora solamente la sangre del Señor Jesucristo alabado y glorificado sea Dios ¿bien hermano? ahora vamos a ver esa paga el evangelio de Marcos este evangelio según Marcos capítulo 14 del evangelio según Marcos la biblia la palabra de Dios aquí para todos los que hemos llegado y para los hermanos de esta iglesia aquí en Arizona 14 y versículo que vamos a leer es el 6 en adelante pero Jesús dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho miren hermano si puede buena obra me ha hecho verso 9 de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella le hemos hecho de los apóstoles porque queda memoria si hechos de los apóstoles la mujer hizo una buena obra de tomar un frasco de alabastro y derramarlo a los pies del señor jesucristo capítulo 9 de los hechos si versículos ahora es 39 levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas las hacía cuando estaba con ellas ya la podían alabar según el libro de Eclesiastes capítulo 4 si así dice y alabé yo más a los finados que a los vivos y a un finado se le puede alabar a una finada ya se le puede alabar ahora si vivos no no porque como somos de carne y hueso nos elevamos como el pino y su raíz viene estendida y viene un aire le da vuelta entonces por eso es de que yo no he dicho mire esto y se hace esto hace el otro no un joven que se fue al Petén ya hace años a predicar el evangelio y cuando él regresó lo levantó el suegro lo abrazó y lo elevó hasta arriba lo felicito digo que fue al Petén o un año más y ahí lo privaron de privilegio no le gusta a Dios eso hermano entonces que se pueden alabar alucinados como estas viudas ahora que alababan a Dorcas cuando estaba con ellas una buena obra de hacer vestidos y dárselas a las viudas buena obra hacer una reunión especial hacer conferencia es una buena obra vienen los hermanos vienen las hermanas a escuchar la palabra de Dios vienen los invitados familiares que no son cristianos les damos un té les damos un café les damos un panito les damos un tamalito les damos su desayuno les damos su almuerzo su cena ellos se van y glorifican a Dios gracias a Dios por ese ejercicio por ese esmero si entonces ahora estamos viendo las buenas obras que se hacen Dios da la oportunidad el segundo libro de los reyes y Jehová se lo volverá a pagar él no se queda con nada yo le dije a un hermano ya experimentó usted la obra que hacen algunos y la mayoría de hermanos y hermanas aquí en la tierra y que ha experimentado le dije ay hermano dijo la pregunta es muy seria dijo pero yo he sido muy bendecido dijo de parte de Dios en lo material no no hermano tengo palabras como decirse lo digo pero si Dios me ha pagado por algunas cosas que ha hecho siempre yo he contado de una asamblea que salió de otra asamblea en Guatemala y le dijo la esposa al esposo ahora ya vamos a salir dijo ella y cuando ella dijo así le dijo el marido ve con las hermanas a ver quien de ellas le va un té un café a los visitantes que visitan ahí la asamblea donde vamos a salir que haya otra hermana como tu ejercicio le dijo al esposo que has hecho no al oír que ellos estén aquí que siempre vengan aquí la casa porque no quiero ir dejar la bendición si hermano si no quiero ir dejar la bendición leamos el evangelio según Mateo gracias a Dios ah no pero yo los había citado el segundo libro de los reyes capítulo que vamos a leer es el capítulo cuatro versículo quince dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente el tiempo que Eliseo le había dicho aquí el título es de una mujer importante hay hermanas importantes que nosotros los ancianos las hemos valorado nos reservamos de los nombres pero si son importantes hermanos comparten con las demás no se tomen señoría y sobre las demás comparten con las demás pero si son importantes hay que seguir con esa importancia en la obra hermanos y esa mujer le dijo a su marido de ella este varón que pasa aquí es un varón santo es bueno que hagamos una cama hacemos una cama una mesa una silla un candelero para que cuando el paz se quede ahí pasaba mucho Eliseo con esta familia con el esposo y la esposa igual que el bendito señor Jesús con Lázaro y María siempre llegaba el bendito señor Jesús ahí hay que tener cuidado hermanas esposa de los ancianos y ancianos porque la Biblia dice que los ancianos deben ser aptos para alojar a los visitantes hay que tener cuidado con los labios porque uno oye oye un hermano que dijo hermano allá se va a quedar en la casa gracias hermano y se fue el hermano con su maletía que yo lo catalogué verdaderamente a él que fue un obrero de Dios de la pregación y la enseñanza obreros como ustedes cantan los jóvenes yo quisiera ser un obrero de valor estoy oyendo yo yo no sé por qué no se deciden a salir aquí en Estados Unidos nosotros tenemos oreja y oímos los mensajes de los hermanos y a ver que les pasa no decir y la hermana tenía muchos varones que trabajan temprano que salen a las dos de la mañana y ella se levantó a esa hora bueno dijo aquí todos se tienen que levantar aquí nadie se va a quedar durmiendo y se levantó el siervo también con su maletía no usted no hermano pero se está diciendo todos a las tres y la media de la mañana estaba parado el siervo en la calle esperando que bus y pues esa todo levantó entonces otra vez le dijeron va a quedarse de la casa no hermano ya no y pues carmentó muy temprano entonces este varón que pasa aquí es un varón santo de Dios y bueno ella lo hizo con el esposo y ahora la recompensa ahora la paga el criado dijo no tiene un hijo digo y el marido ya está viejo bueno no hay problema dijo Eliseo dile que entre un año mire la paga ahora la paga empieza engendrando la mujer dice Gálata se salvará engendrando hijos el mensaje hermana a las demás y pues así como hizo la esposa del hermano don Celso Cancino un siervo del señor Jesús ella dice que le dio el mensaje a don Julio López de Rancho Bojón ya años y el hombre oyó pero ella le sembró esas palabras de amor de paz de gozo de esperanza no regresó así a la palabra de Dios por una mujer como el mensaje de aquella samaritana vengan todos a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad me parece que este es el Cristo los samaritanos fueron y se enteraron ellos mismos nosotros dijeron ellos lo hemos visto lo hemos oído que este es el salvador del mundo que mensaje en particular le dio la samaritana a los samaritanos gracias a Dios ahora aquí la recompensa pues finalicemos el mensaje él paga conforme las buenas obras no se queda con nada si el evangelio según Lucas capítulo 7 el evangelio según Lucas pues hay que hacer buenas obras hermano como dijo el señor Jesús un día en su tiempo de él si tan solamente dieres un vaso de agua un vasito de agua a estos pequeñitos dijo él como que está escrito en el evangelio según Mateo capítulo 9 si gracias a Dios entonces le cité el evangelio según Lucas capítulo 7 que dice así el evangelio según Lucas 7 el capítulo versículo 9 y 10 ya usted puede leer lo tiene en su mente y en su corazón la acción de este centurión 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 es un hombre que estaba a su cargo cien hombres cien personas el 9 al oír esto Jesús se maravilló de él del centurión y volviéndose dijo a la gente que le seguía o digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en aquel centurión tuvo fe confianza y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo porque sería esta paga hermano la sanidad cumplió Dios con lo que está escrito en el salmo 103 verso 4 él es el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores con misericordia el que sacia de bien tu boca de moho que te rejuvenezcas como el águila el que sana todas tus dolencias si los pentecostales nos hacen preguntas a nosotros y nos dicen hermano sana Dios o no sana ay Dios como no va a sanar él es sano hermano y él sano no va a decir que no él sana en su bondad en su misericordia él nos ha sanado muchas veces como sanó a este mozo del centurión cuál porque le pagaría el señor Jesús de esta manera él había visto él había calificado el trabajo del centurión que se interesó en hacer una sinagoga la sinagoga es una casa donde se juntaban los judíos para la lectura de la palabra de Dios el día sábado el centurión solamente hizo esa sinagoga solo él no hubo más colaboración los discípulos se dieron cuenta este hombre es digno que le hagas esto porque nos acaba de edificar una sinagoga en nuestra nación buena obra ahora concede el señor somos deudores no a la carne sino al espíritu hermanos para hacer buenas obras usted ya está todo a su alcance como hacen las señoritas en el bar entra un ancianito y siente aquí señor y ella se levanta es buena obra como hacen ustedes los jóvenes a darle lugar a un ancianito en el bar y dice siente aquí señor hasta lo detiene y lo siente poco a poco buena obra si hermanos gracias a Dios ahora que que fue un hermano al petén dijo la hermana venga a la base le dijo al hermano en la pila un casito algo roto y en fin son pobres entonces este hermano cuando pasó en una tienda compró media docena de palanganitas de plata y se los fue a dejar pero fue más el náylo que tienen arrollado para el bañarse era todo negro todo roto y no hombre dijo el hermano al hermano cuando usa una tienda dijo donde venden esos rollos de náylo negro y vamos a comprar unas siete yardas buena obra una hermana que vivió seis meses todavía el hermano miró la pila ya toda quebrada a un lado y toda negrita la pila el hermano salió ahí quebrantado y pasó en una venta de pila de cemento mire dijo me voy a dejar una pila ya en tal casa yo lo voy a dejar pagado lo voy a pagar al hermano y de sorpresa agarraron a la hermana al hermano aquí está una suspila y ustedes se van a dar cuenta quién nos mandó estaba enfermita la hermana vivió seis meses toalle pero lloró bastante y le echó la bendición al hermano así hace Dios la hermana hermanos no olvidemos de hacer buenas obras no nos vamos a concretar en hacer malas obras porque es pecado delante de Dios y el castiga y que el Señor bendiga sus palabras amén y eloso adiós el abrigo no nos vamos el abrigo es el abrigo y la y el abrigo del Amén. 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 Amén.